Bienvenidos a la casa de Spooky. Bueno, en realidad es la mansión de Spooky. Ya solamente nos quedan 100 habitaciones. Esta probablemente sea la última. Bueno, el último gameplay. Las últimas 100 habitaciones. A ver qué es lo que nos espera. Ya hemos visto prácticamente todos los monstruos, creo. ¿Habrá algo en la habitación 910? ¿Habrá algo en la habitación 1010? ¡Wow! Esto se ve especialmente especial. Eso sí, las puertas no cambian y podrían... Toma, por asustarme. Las antorchas son siempre las mismas y los marcos de las puertas también. Bien, eso lo podrían cambiar también por cada ronda de habitaciones. O algo no sirve. Uf, menos mal. Bueno, menos mal. En la habitación 10, ¿no? De cada serie. Siempre hay algo especial. Curioso. ¿Qué es este lugar? A ver. A reportaje. Report. More wallets are being cheaper for the facility tomorrow, one for the health infection, and two. Autopsias. More and more beached wallets keep appearing around those islands. I don't find out is housing. A ver, hay una investigación porque... Están apareciendo muertos por esta zona. Quizás es alguna enfermedad. Esto está hecho para darnos un jumpscare de esos... Roto. Esto me suena un poco como a Bioshock. Esto es agua, ¿no? Está demasiado oscuro para ver. Roto. Sí, la verdad es que me suena un poco a Bioshock. Si se supone que estamos debajo del mar. Fuego, este lugar es perfecto para un jumpscare de esos. Todo oscuro. Todo silencioso. Se te pone algo enfrente así de repente y bueno... Y además con un sonido así fuerte y un grito o algo así. Bueno, esto podemos coger. Literna. Se agarró a la. A ver. Reporte 3. Puede ser 15A. Está todavía vivo pero... Interesante. Bueno. Algo va a suceder. Por tener esto... Puede que aparezcan cosas o monstruos o algo así. La verdad es que no me hace mucha gracia porque me gusta correr antes primero. Excer... Excel... Extra... Blah, 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 blah. Bien, un sit-hauter o creature ed or familiar and... Olvidados. And suddenly I found myself falling... Lo voy a... Real no oscuridad. Bueno. Muy bonito cuadro. Poder De mal rollo ¿Roto? Cerrado Cerrado significa que puede existir alguna llave Veamos Ahí ponía que estaba demasiado oscuro Voy a ver si se pueden abrir estas puertas Vale, aquí estuvimos antes ¡Ey! Esto no lo vi Bueno, sí lo vi, creo 015D ha muerto Suner, Ipeter, bla 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 ¡Guau! Lo que pone aquí es horrible Algo de un parásito No sé si aquí habrá que esconderse No sabemos Que es lo que hay que poner ahí Un momento Aquí había números 015D Vamos a ver que pasa si A lo mejor puedo poner eso de 015D 015D No, no, no se puede A lo mejor Debemos ir aquí a la habitación principal Estar abierto o cerrado Peligro Alta presión de agua No lo abrirás O el agua El agua está demasiado alto Ahora mismo no se me ocurre como es aquí Son cuatro números No, espera Son hasta cinco De 0 al 4 son cinco números Así que 5 elevado a 4 No, son miles de combinaciones No podríamos probarlo Probar todas 015A 014D Por aquí no hay ningún número A ver Esta es la única habitación Donde no me he fijado Si había números o algo Por aquí Hey Except 4132 Puede que sea esto 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 Oh, oh A ver que sucede Hay que prepararse Una llave O sea que cuando acercemos la llave Algo puede activarse Y un monstruo puede aparecer A ver 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 Bueno, seguro que esta llave Sirve para huir Oh Ahora que recuerdo Vi una habitación cerrada Si Puede que sea para eso Ya estaba rota La siguiente estaba cerrada Ah, no También estaba rota Pues nada Hay que ir a la que no estaba rota La que simplemente ponía Cerrado Creo que era esta Brocken Ah, no Pues esta Mucho cuidado Veamos esto A ver Escuché a una niña O un animal O algo Cantándome Spreading that Icon outside My local Run And let Oh, joder Nada Por la habitación que estaba llena de agua Ya podemos ir a esa habitación Miedo Ahora ya podríamos pasar Aquí nos va a esperar el monstruo Así que habrá que correr Tecla Puesta En el botón De correr Esto me recuerda A un videojuego Al ¿Cómo se llamaba? Ese es donde había un monstruo Y tenías que Esconderte de él Roto Bueno, vamos Roto también Vamos de caja en caja Sí, era uno donde ibas también con una linterna Y te escondías Y había monstruos ¿Por qué se me olvidan los nombres? Y claro, había una zona donde había cajas Y tenías que subirte Porque había algo en el agua Que te atacaba Vale Parece que No nos pasa nada Hay ahí algo Antes voy a ver Si en esta puerta Se puede entrar Habremos hecho bien A lo mejor Tomando la llave Se activa El monstruo ¿Qué pone aquí? Todo el staff Toda la gente se ha ido Solo quedo yo No abras esa puerta Hombre Pues habrá que abrirla Si queremos llegar a la habitación Número mil Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Cuál rollo? ¿Cuál rollo? No es el rollo No es el rollo No es el rollo Hay una tía No quiero acercarme a ella Seguro que es un monstruo A esa tía no nos vamos a acercar Vamos a intentar ser lo más discretos posibles Y a irnos de aquí Vaya ¿El juego quiere que hablemos con ella o qué? Sí El juego quiere que interactuemos con esa chica Yo tengo el hacha Pienso a darle con el hacha Hija de su madre Vale Es exactamente igual que aquel juego Al que jugué Penumbra se llamaba A lo mejor el juego Vamos Está 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 siendo igualito Igual, igual ¿Cómo se llamaba ese juego? Si a mí me lo ponen en los comentarios Bueno Lo miraré luego en la Wikipedia Puta sirena Déjanos en paz No pasa nada Parece muy fácil Aunque a lo mejor no debería confiarme Vámonos Vámonos Oh, oh Está ahí del frente Qué cerca Allá vamos Con mucha velocidad Vámonos Vámonos Tienda de caja en caja No nos va a pasar nada Muy bien Ahí veo la otra caja Qué larga habitación Esto estará así Programado al azar O estas habitaciones Son idénticas Buf Ahí está la puerta 916 916 Oh Se ve como si se pudiera ir por ahí abajo Pero No hagamos caso Seguramente hay que ir por aquí No veo la próxima caja No veo la próxima caja Ahora hay que ir un poco a la aventura Ostras ¿Qué es lo que nos hace daño? ¿Qué es lo que nos hace daño? ¿Qué es lo que nos hace daño? No es peligroso Porque si nos hace daño Nos podemos quedar Encima de una caja Y esperar hasta recuperar la vida Es un bicho un poco Más puñetero que otra cosa Ostras Vámonos ¿Por qué nos hace daño aquí en esta caja? Ahí está la puerta A la 200 A la 922 924 Allá vamos Está la puerta La siguiente será 925 Ya nos va persiguiendo Esta ya es la habitación número 14 Por la que nos persigue Deberíamos de haber sacado todo el agua Así no tendríamos este problema De este ser Siguiéndonos Quiere nuestro culo Pero no se lo vamos a dejar fácil Corremos un montón Lo que no entiendo es por qué se detiene cuando estamos sobre una caja No sería lo más lógico Seguir nadando hasta nosotros Y si no hacemos caso y simplemente corremos Aquí no vamos a hacer caso Aquí no vamos a hacer caso Simplemente vamos a correr Vale Mi experiencia de juego con aquel juego de terror Creo que ha sido más bien para ir más lento Porque podría haber ido simplemente por el corriendo y ya está Sin tener que detenernos encima de las cajas Cerrado Bueno Ya quedan menos de 70 habitaciones Ya no queda casi nada Vamos a poder escapar De la Spooky Mansión Mansión de Spooky Queda poquísimo Mal Bien 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 Enfrente Para arriba Para arriba Izquierda Ajá Ahí está la puerta Habitación pequeña Habitación de gelatina 60 habitaciones Solo 60 Menos de 60 Y además También los claustrofobias Son Habitaciones con techos Bueno Esta no tiene el techo alto Pero las que tienen los techos así altos Me gustan Eh Y este juego es nuevo ¿no? Voy a probarlo Oh Y voy a ir tirando los coches Interesante Hoy por cada coche Que nos cargamos Ganamos tiempo Checkpoint A ver si vamos Por otro sitio ¿Qué pasa? La verdad es que me da la impresión De que podría estar jugando esto Para siempre Porque se ve que un juego muy fácil No hay puntos No hay nada Voy a salir Bueno Continuemos 50 habitaciones No hay punto de salvado Por curiosidad Estos últimos monstruos Que me han atacado ¿Cuántos muertos tenían cada uno? A ver Les pensé Me en un C Este 317 Vale Y el otro El El loco de la mansión El 12 57 No me extraña Y el 13 La sirenita esa Guau Menuda sirenita Que cara más fea tiene Guarra Seguro que Que tiene una fea alma Esto es nuevo Habitaciones con cajas Habitaciones con huesos Se nota que estamos llegando ya A la habitación Número 1000 Las cosas Espeluznantes Se multiplican Jumpscare Va a aparecer Un jumpscare De repente Oh Ese es el ciervo Me parece a mi Vaya Si El ciervo A lo mejor Era por eso La presencia de cajas Recuerdo que había cajas Cuando él aparecía O a lo mejor Es imaginación mía Corre Me gusta la música Esto da vueltas así Para que nos encontremos El monstruo Ya que puede atravesar Las paredes Oh Habitación 975 Aquí va a pasar algo Uno Dos Izquierda Sí Cada vez queda menos 21 habitaciones Más recreativas No, gracias 20 19 Ostras Bueno 18 Me empieza a doler La cabeza Eso es una mala señal 17 Cerrado Dar vueltas Es lo mejor 15 habitaciones Esta habitación Es muy Igual a la anterior Solo quedan 13 Vamos a conseguirlo Por fin 12 11 Esta música hace Cuando ya por fin Estás Llegando a un punto de guardado Pero más que punto de guardado Es simplemente Punto de Finalización A ver 7 habitaciones 6 Vamos a llegar a la habitación 1000 Oh Curioso Pues vamos a guardar Y a cortar aquí el vídeo Porque lo que hago es Cortarlo En cada punto de guardado Vamos a ver Que es lo que nos espera Dentro de las Próximas 5 habitaciones Porque a ver La verdad es que no puede ser mucho Seguramente habrá un boss final Muy chungo y tal Y es por eso Por lo que hay que guardar En fin Muchas gracias por estar ahí Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!